El blog te involucra... Yo voy a decir, ninguna afilación. No, te involucra más con el instrumento como tal, ¿no? O sea, sí tienes que tocar lo mejor que puedas. Y no estamos tan acostumbrados a tocar instrumentos acústicos. Es otra posición, estar sentado, es otra dinámica. Grabar el programa, pues, es justamente eso. Es un programa de televisión donde a veces la parte técnica está mucho más en el encuadre y ese tipo de tecnicismos. Entonces, como una experiencia extraña, pero, pues, sí, o sea, también ya que lo habéis terminado y lo empezamos a escuchar en los mixes, te vas dando cuenta que, pues, hay un chorro de cosas que tienes que cambiar para seguir manteniendo la esencia de las rolas, ¿no? Hay canciones que las tocamos miles de veces y las volvimos a regresar al formato normal porque no te vas dando cuenta, las vas tocando medio... las vas medio actualizando, ¿no? Entonces, todo interesante, fue como... fue como regresar a la base, pero principalmente a ejecutar bien, ¿no? A tocar chido. Ah, sí. Nos llevó más tiempo a armar todo que... El show es una tirada y es una grabación en vivo de manera que no da la oportunidad de hacer overdose. Entonces, tienes que ensayar lo mejor, o sea, para tocar lo mejor posible ese día, el performance, porque no hay chance de volverlo a hacer. Entonces, hubo 15 días de preproducción con Silvia Masi, que es la productora, y, pues, todos los elementos que queríamos y quería ya poner las rolas extras, pues, ensayar con los músicos, El Señor de las Piedras, todas esas cosas. Hubo poco tiempo, pero... Bueno, bastante productivo. Y en México, allá en México, no sé si hay... Rockstar, eso es... Pues, no sé, es una cosa que inventó la tele, o qué sé yo, en realidad siempre hemos sido borrachones, y eso, si te lo ves a nosotros. Inmaduros profesionales. Ahora, entonces, funcionar leesh. Es más complicado, con la electricidad, tienes sustain y una serie de armónicos, y cosas que no son tan fáciles de generar. Y la mayoría de nuestro trabajo está generado con electricidad, y feedbacks, etc. Por todos los niños, por mi parte. Entonces, agarrar acústicas, no es una cosa tan extraña, porque así componíamos en un principio, en Casa de Mickey, con acústicas o desconectadas. Entonces, en ese sentido, no fue tan difícil, pero sí el performance y tratar de atinar en las notas, y hacer que todo ensamble en los instrumentos acústicos, pues es más complicado. Ya con la ampolla, ya no reconoce. Lo voy a evitar, soy yo, soy yo. Además, no lo hacemos nunca, entonces, de repente, literalmente estar desconectado de todos los recursos eléctricos, es un pedote, ¿no? O sea, hacer que esa masa de sonido con la que estás acostumbrado a convivir en el escenario, pues de repente no existe. Existe tocarle fuerte y bien, ¿no? Es complicado. Las voces yo creo que es lo más complicado, porque no tienes la masa de insuletos eléctricos. Entonces, así, Molotov ensayó por primera vez en como dos décadas. Sí, claro. Es que más bien hacemos las cosas, hacemos el experimento y sale ahí, como que no va dirigido a todos como ese tito y a la vez, como que nosotros mismos nos vamos haciendo retos, generando retos, ¿no? Creemos que si no nos gusta a nosotros hacerlo, pues es difícil salir a tocarlo o a decirle a la gente, escuche este pedo. Pero lleva esa masa de gira. Hay tantas opciones, pero sí, para toda la banda, ¿no? Finalmente. Y excluimos las canciones que tal vez pueden ser, entendías como misóginas, generalmente son canciones de desamor, de cuando éramos más moros, pero sí, tuvimos como ese instante de qué canciones no tocar, etc. Y puto no es de las que se quedó afuera. No puedo saber la trascendencia bien, como la puede percibir alguien que no está tan involucrado como escribir las canciones. Entonces, seguimos desde adentro sin saber hasta dónde más podemos llegar o los proyectos que vienen como, como en un puerta, como en un blog, que era una cosa que queríamos hacer hace mucho tiempo y apenas 20 años después puedo ser el primer un blog. Entonces, el chiste es más proyectos y más cosas y pues vamos a salir a vender otra vez otra cosa a la caída, chicles o algo, para que capitalizara el pedo. Chicles monotón. ¿Ya no viste? No, está escribiendo. Se está poniendo a grabar. Eso no, a riesgo. Ni a nosotros. Apaguen el celular un ratito. Desconecte. ¿Quién sabe cuánto que está? Se tiene que comprar el disco físico porque todavía no sabemos cómo firmar un MP3. ¿Cuántas gentes van a ir? No sabemos, pero ahí estaremos esperando toda la banda. La gira empieza en 15 días, más o menos. Ajá. En Argentina. Pues vamos a Chile, Paraguay, Paraguay, y México. Vamos a estar haciendo varios shows. Una temporada navideña. Noviembre, diciembre. A ver, ¿cuántos? Yo creo que todos hemos tenido brucos. Entonces, no olvidar de dónde venimos y regresar a ese formato desconectado fue como buena experiencia. La ventaja es que además no solo lo puedes ver en la televisión, ya todos los formatos digitales acercan la música prácticamente a toda la gente en el planeta. Está chido eso. Y la otra, ¿qué puedes esperar en un país donde no importan las leyes sino de justicia? Pues que importen las putas leyes de Nueva York y de Justicia otra vez. Ojalá haya una mejora porque estábamos llegando a los momentos tal vez más agudos de la Ciudad de México, del país, pero viviendo aquí en la ciudad se sentía ya la violencia a todas horas, la gente que se salía con la suya, la prepotencia de la clase política, los papeles de los delegados que no son delegados nomás están ahí por la lana, etcétera, etcétera. Entonces si hay fallas en esos sistemas establecidos pues hay que hacer otros sistemas o hacer que funcione lo que proponen o que dicen que es. Ojalá haya lechido.